Ya, ya puse a grabar. ¿Ahí me escucha bien, profe? Perfectamente. ¿De cuál cambio de diapositiva? ¿De acá? ¿De diapositiva? ¿Algo? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Jaimes Morales, residente de Pediatría. En esta mañana quiero hablar sobre escalas de trauma en pediatría. Entonces, las escalas de trauma se han descrito desde hace mucho tiempo, aproximadamente hace 40 años, y ya han tenido varios objetivos. Idealmente han tratado de clasificar la severidad y la gravedad de la presentación clínica, el trauma en la población pediátrica, y han tratado de establecer pronósticos y definir de esos pronósticos cuáles son los factores que contribuyen a mayor mortalidad o cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de supervivencia. Entonces, miren ustedes, que hace aproximadamente 40 años se han descrito estas escalas y se describieron inicialmente de carácter numérico para categorizar esas lesiones. Y dentro de las escalas inicialmente propuestas está la escala del Injury Severity Score, que es una escala, como la vamos a usar más adelante, abarca una amplia gama de lesiones que se pueden presentar a la población pediátrica. Estas escalas, entonces, se desarrollan con unos objetivos inicialmente que sean un idioma común para la comunidad asistencial, pero que permitan comparar las tasas de mortalidad teniendo en cuenta la gravedad de la lesión, que sean un sustento para la toma de decisiones, pero que también permitan el desarrollo de investigaciones y escuelas adicionales. Entonces, quiero hacer una pequeña instalación con respecto a un concepto que maneja la mayoría de las escalas de severidad y es el concepto de área bajo la curva. ¿Esto por qué? Lo explico porque lo vamos a ver más adelante. La mayoría de score que se desarrolla en el contexto de trauma o los scores que se desarrollan para otro tipo de patologías y en general las pruebas diagnósticas utilizan un concepto llamado área bajo la curva que básicamente mide la capacidad que tiene esa prueba para identificar una población específica, o es decir, la efectividad que tiene esa prueba para poder identificar un valor determinado. Entonces, estas pruebas usualmente se establecen en valores de área bajo la curva que ese valor puede oscilar entre 0.5 a 1, siendo 1 una prueba perfecta que tiene la capacidad de detectar el 100% de lo que quiere, lo que pretende detectar, a un 0.5 que es aquellas pruebas que sencillamente no diferencian del azar, es decir, no tienen la capacidad de detectar absolutamente nada. ¿Por qué lo menciono? Porque la mayoría de hoy estudios que vamos a ver utilizan este valor específico de área bajo la curva para compararse con referentes establecidos y demostrar de esta forma cuál es la efectividad que tienen como capacidad de detección. Una prueba entonces de un área bajo la curva de 0.8, por ejemplo, quiere decir que esta prueba tiene una capacidad del 80% de detectar determinada condición que está evaluando. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle el abordaje a esta charla? Entonces, vamos a hacer inicialmente unas scores relacionadas con la evaluación primaria. Si no podemos dejar de lado el triángulo de evaluación pediátrica, la score de triángulo, que esos son los primeros enfoques que debemos hacer para el contexto de un paciente traumatizado, posteriormente vamos a entrar a las escalas específicas de trauma y otras escalas por sistemas específicos. Entonces, ustedes recuerden, el triángulo de evaluación pediátrica es una estrategia de sistematización que permite a los médicos, entonces, hacer un abordaje, una identificación rápida y efectiva de la condición general de los niños. Entonces, esta es una herramienta que le permite al médico, básicamente, cuatro elementos importantes, como hablamos ahí, uno, determinar la gravedad de la condición del niño, determinar la urgencia y las intervenciones que se deben realizar, determinar, reconocer la categoría general, la fisiopatología y permitir o establecer esas impresiones que lleva el médico acerca del niño al resto del personal de salud. Entonces, este score, este triángulo de evaluación pediátrica tiene tres elementos, que son la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación. El médico ni siquiera tiene que tocar al niño, no tiene que utilizar instrumentos, sino que con una evaluación rápida, pero efectiva, puede identificar una serie de condiciones que pueden poner en peligro la vida. Entonces, nosotros vemos en esta gráfica, en esta tabla primero, las características de la apariencia donde hablamos principalmente el tono, entonces, cómo se mueve ese niño, si resiste la examinación, si ese niño se para o camina, la interacción que tiene el niño con el medio, entonces, si el niño parece estar relacionándose con el cuidador, cómo interactúa con la persona que lo está atendiendo, si el niño es consolable, es decir, un niño que está llorando, pero que se consuela con el cuidado del padre, la mirada que tiene el niño y el llanto o el lenguaje que el niño utiliza para su desarrollo. Posteriormente, entonces, tenemos las características de la respiración, entonces, tenemos, cómo es, si este niño genera unos ruidos que son anormales, si genera una posición anormal, es decir, si tiene una posición de olfateo, si tiene una posición de trípode, si tiene retracciones de cualquier índole o si tiene aleteo, ya sea nasal o durante la respiración, y las características de la piedra. Entonces, si este niño está pálido, si está moteado, si está cianótico, cuando nosotros hacemos esta aproximación, entonces, ustedes van a poder establecer unas categorías fisiológicas que le permiten, como ven aquí, determinar cuál es el estado de ese niño en el momento en el cual hacemos este triángulo. Si ese niño tiene un distrito respiratorio, una falla respiratoria, un shock compensado, un shock hipotensivo descompensado, una disfunción metabólica y una falla cardiopulmonar. Y de esta forma, entonces, nosotros, este está guiado, este triángulo, nos permite hacer un abordaje inicial y tratar de cortar ese ciclo de enfermedad para prevenir que el niño pueda tener algún tipo de complicación adicional. Entonces, este score, este triángulo de evaluación pediátrica, se ha validado, se ha validado en población. Esto es un estudio realizado para validar precisamente ese triángulo de evaluación pediátrica donde se planteó, entonces, determinar o evaluar la asociación entre los hallazgos del triángulo de evaluación pediátrica durante el TRIAS y los marcadores de severidad en el departamento de emergencia. Entonces, ¿qué hicieron para esto? Básicamente, los pacientes que ingresan en el servicio de emergencias eran clasificados por una escala de TRIAS de la escala canadiense y esos resultados primarios, entonces, eran, básicamente, si los niños, el porcentaje de niños hospitalizados y los resultados secundarios eran el ingreso a la UCI y la estancia y la realización de test adicionales. Entonces, mostró esta validación. Entonces, inicialmente, lo que vemos acá es que básicamente cuando esos pacientes tienen hallazgos positivos a nivel de ese score de triángulo de evaluación pediátrica, los hallazgos positivos para el triángulo y a nivel de clasificación se constituyen factores independientes para la admisión hospitalaria y no solo eso, sino que además la combinación de hallazgos anormales, ya sea con un score, punto o más en la triángulo de evaluación pediátrica asociado a otros hallazgos en el triángulo inicial también están relacionados fuertemente con la admisión y también constituyen un factor de riesgo importante para el ingreso a unidad de cuidado intensivo. El otro elemento entonces importante que debemos tener en cuenta por supuesto es el TRIAS. Entonces, el TRIAS tiene un propósito que es establecer la jerarquía de la atención segura y efectiva que le vamos a brindar a los pacientes. Está basada en el riesgo clínico y permite priorizar entonces los casos que son más urgentes. El TRIAS pediátrico, por supuesto, los niños, ustedes saben que diferencia los adultos, la comunicación con ellos es diferente, debemos tener estrategias diferentes para poder abordar a este paciente y existen diferentes sistemas de clasificación. Entonces, como la escala del TRIAS de Manchester que hace una evaluación secuencial de esos pacientes en la cual inicialmente se enfoca en unas condiciones que amenazan críticamente la vía del paciente, ya sea que tenga un compromiso de la vía aérea, que tenga una respiración adecuada de esteridor, que tenga choque, entonces si este paciente se descarta de su posee, pasamos a un segundo nivel que sería una atención muy urgente, entonces pacientes que estén con saturación baja, que tenga dificultad respiratoria, que sea incapaz de generar una respiración tranquila, si este paciente está con esta condición se interviene, si no, entonces se procede al segundo paso, al siguiente paso, que sea una atención urgente, donde hay bajos concentrados de saturación, donde hay un dolor pleurítico, por ejemplo, su gestión de neumonía, se va interviniendo en esta etapa si el paciente lo amerita y si no, entonces pasamos a la siguiente etapa, a una etapa no urgente o finalmente a una etapa estándar. Este es otro entonces score de TRIAS que es el de la Academia del Departamento de Emergencias de Canadá, miren ustedes, la clasificación de colores es diferente a la que nosotros utilizamos, para ellos el nivel 1 que es azul, es básicamente un paciente que se encuentra, que requiere reanimación, nivel 2 que es emergente, urgente, nivel 3, nivel 4 menos urgente y nivel 5 que no urgente. Y este es el de la Australasia en que el TRIAS que igualmente clasifica en 5 parámetros entonces, atención inmediata, emergente, urgente, semirurgente, inurgente y aquí nos definen cuáles son los tiempos de atención que debemos tener. Y por supuesto, nosotros tenemos estandarizado nuestro sistema de clasificación de TRIAS que está regularizado a través del Ministerio de Protección Social, entonces, que nos define, cierto, que debemos hacer una evaluación rápida y ordenada de todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias, permitiendo la identificación de aquellos que requieran una atención inmediata, seleccionar y clasificar a los pacientes para su atención, disminuir el riesgo de muerte de complicaciones y brindar una comunicación inicial con el informante o el familiar. Entonces, tenemos este nuestro score de clasificación, entonces, los pacientes que se encuentran en una condición que está amenazante para la vida y que requieren una atención inmediata, en segundo lugar, tenemos aquellos pacientes cuya condición clínica, entonces, puede evolucionar hacia un deterioro rápido o muerte o incrementar el riesgo para la pérdida de una extremidad, entonces, los pacientes van a tener una atención de un tiempo promedio de 30 minutos, posteriormente, un TAS-3, entonces, aquellos pacientes que tienen una condición clínica que requiere medidas diagnósticas, terapéuticas, y son aquellos pacientes que necesitan estudios complementarios o un tratamiento rápido, que desde el punto de vista de un buen médico se encuentran estable, pero que pueden deteriorarse. Una atención de 60 minutos, posiblemente el TAS-4, el paciente que presenta condiciones médicas que no compromete su estado general y representa el riesgo viviente para la vida, esos pacientes pueden tener una atención de 24 horas y finalmente, el paciente que presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos, pero que en el momento no tiene un deterioro que pueda comprometer su estado general, ese paciente puede tener una atención hasta de 72 horas. Bueno, entonces, una vez se han abordado esa aproximación inicial, vamos a entrar propiamente en lo que son las clasificaciones de las escalas de trauma. Entonces, miren ustedes que estas escalas de trauma, hay muchas escalas de trauma, se han descrito desde hace más de 40 años y se han venido modificando, si algunas se han validado o otras se han quedado en el tiempo, estas escalas se clasifican en tres grandes grupos con base a los parámetros que utilizan para evaluar, entonces son las escalas fisiológicas, las anatómicas y las combinadas. Las escalas fisiológicas, Glasgow, el score de trauma revisado, el score de trauma pediátrico y el score de trauma específico o de trauma ajustado para la edad. En las escalas anatómicas, entonces, la escala de la lesión, el ISS, que es el Injury Severity Score y unas que son un poco más complejas, más nuevas, que son las escalas combinadas, involucran variables tanto fisiológicas como anatómicas. Entonces, la TRIS, que es el Trauma Injury Severity Score, el ASCOT, que es Severity Caractericization of Trauma, otros estudios como el PRIS-M3, el PRIS-M3, el AIS-ICSS, que es una clasificación internacional del índice de severidad de lesión, el Big Score y el índice de choque. No vamos a hablar de todas ellas porque realmente es bastante extenso y muchas de ellas, como les digo, no están en ese momento validadas. Entonces, esas escalas fisiológicas, que son las primeras que vimos, tienen una fuerte importancia en el componente extrahospitalario. Es decir, en otros países donde hay unos sistemas de atención prehospitalaria mucho más desarrollados, estas escalas permiten que se tomen las decisiones más oportunas que hagan un adecuado redireccionamiento de los pacientes hacia los servicios de emergencia. Y es el médico que recibe a este paciente inicialmente en el servicio de emergencia y entonces permite hacer un abordaje rápido y que le pueda tomar decisiones propias de la estabilidad del paciente. Entonces, la primera escala es la escala de coma de Glasgow. Nosotros sabemos que esta escala la evaluamos diariamente. Es una escala entonces que es de las más utilizadas pero que además como lo vamos a ver se utiliza o hace parte de otro score de trauma como lo vamos a ver esta evalúa básicamente tres componentes que son la apertura oculada la parte verbal y el componente motor y lo que vemos es que en población pediátrica específicamente preverbal existen las modificaciones que debemos tener en cuenta para evaluarlas. Esta es importante esa escala porque nos permite en el contexto de un trauma cronencefálico definir si está leve cuando está entre 13 a 15 moderado 9 a 12 o severo de 3 a 8. Entonces a través del tiempo se han hecho varios estudios para validar la escala de Glasgow pediátrica identificar si esta escala tiene el mismo rendimiento que la escala de Glasgow de estándar o adultos entonces este es un estudio en el cual ellos básicamente lo quisieron comparar la precisión de la puntuación de la escala de Glasgow pediátrica en niños preverbales con la escala de Glasgow estándar que buscaron básicamente entonces dos resultados primarios que eran la identificación de lesiones cerebrales traumáticas y las lesiones traumáticas cerebrales clínicamente importantes dadas por muerte de neurocirugía intubación de otragia en más de 24 horas u hospitalización más de dos noches entonces ¿qué demostró este estudio? miren ustedes que básicamente para la escala de Glasgow pediátrica esta entonces para la identificación de lesiones traumáticas cerebrales su área bajo la curva es de .61 comparado con un .71 de la escala de Glasgow estándar y para la identificación de lesiones traumáticas clínicamente importantes .77 versus .81 estos autores concluyen que esta escala de Glasgow pediátrica si bien es cierto tiene un menor rendimiento en cuanto a la identificación de lesiones cerebrales en la capacidad de detectar lesiones clínicamente importantes tienen el mismo comportamiento que la escala de Glasgow estándar y eso es bien importante porque lo vamos a ver en este otro estudio como estos pacientes entonces hicieron en este estudio buscaron la asociación igualmente de la escala de coma de Glasgow pediátrica con la identificación de lesiones cerebrales clínicamente importantes en niños con un trauma encefálico y ellos que buscaron este estudio entonces lo que encontraron fue que estos pacientes que tenían un score de cuatro son los pacientes que tenían mayor probabilidad de tener lesiones clínicamente significativas las que describimos anteriormente y que en esos pacientes miren ustedes tanto la probabilidad de tener lesiones cerebrales o de someterse a procedimientos neuroquirúrgicos tienen un comportamiento casi que lineal con la escala de Glasgow pediátrica es decir en la medida en que esa escala de Glasgow aumenta o mejora la probabilidad de que el niño tenga una lesión traumática cerebral importante va a ser menor por encima de cuatro y eso nos quiere decir que cuando yo tengo un niño que tenga una escala de cuatro cercana la probabilidad de que tenga una lesión cerebral importante va a ser elevada este es otro score de trauma entonces que es el revise trauma score es un score que incluye tres variables grandes que son la frecuencia respiratoria la presión arterial sistólica la escala de coma de Glasgow y entonces este score lo que va a hacer es que va a atribuir a cada una de esas variables una puntuación específica esa puntuación lo que vamos a hacer es aplicar esa fórmula que tenemos ahí esos valores que están estandarizados son procedentes de estudios realizados en adultos que es una limitación de este score entonces yo sumo hago esta notoria y lo que hago es transferir esa información a esta gráfica donde me compara el valor de la escala de trauma revisada con la probabilidad de supervivencia y lo que me dicen es que estos pacientes que tienen niveles inferiores a 11 entonces los pacientes requieren una atención en servicios de urgencias pero se ha establecido por estudios posteriores que para considerar un paciente con un trauma severo se considera un score de menor de 7.84 es decir esa escala entre menos el valor de RTS la probabilidad de sobrevida como ustedes ven es menor y es muy importante tener en cuenta el punto de referencia de 7.84 la otra es el pediatric entonces trauma score que es otra escala importante está descrita desde hace tiempo 1987 y permite la certificación de la gravedad de la lesión y el riesgo de mortalidad en pacientes pediátricos traumatizados y permite clasificar los pacientes necesarios de recursos bajos esta escala inicialmente o más bien su puntuación ha sido mal validada para traumatismo abdominal cerrado posteriormente hicieron otros estudios que la validaron en este contexto no permite predecir lesiones aisladas pero si tuvo una buena correlación con gravedad de lesiones mortalidad utilización de recursos y necesidad de transporte entonces esta escala acá la vemos lo que utiliza este recuadro que vemos aquí y utiliza entonces las variables que encontramos bajo el peso la vía aérea la presión arterial sistólica el compromiso del sistema nervioso central la presencia de fracturas o de lesiones ella asigna un puntaje que va desde más 2 hasta menos 1 obviamente los niños entre más pequeños por sus características anatómicas van a tener mayor probabilidad de lesiones severas mayor probabilidad de transmitir esas fuerzas hacia las estructuras internas de tal manera que un niño entonces que pese menos de 10 kilos va a recibir un score de menos 1 un puntaje de menos 1 en la vía aérea entonces si este paciente se puede mantener una vía aérea permeable sin necesidad de intervención adicional si esta vía aérea se puede mantener pero requiere una monitoría estricta del paciente o si definitivamente esta vía aérea no se puede mantener y requiere maniobras avanzadas para poder mantener esa vía aérea permeable igualmente la presión arterial sistólica mayor de 90 con un score de más 2 pero ahí también se suma aquel paciente que se pueda palpar pulsos brachiales y pulsos radiales y con un llenado capilar menor de 2 segundos entre 50 y 90 que solo se puedan pasar pulsos carotidios con un llenado capilar entre 2 a 4 y menor de 50 un paciente pechoqueado que no tiene palpación de pulsos que el llenado capilar está mayor de 4 centímetros y su presión es menor de 50 el compromiso del sistema nervioso central un paciente que no tiene compromiso un paciente que tiene una depresión del estado neurológico transitorio así sea corta o un paciente que pues no responde y ya la presencia de fracturas que no haya fracturas que haya fracturas cerradas o suspechas o múltiples lesiones no haya heridas lesiones menores o que tenga heridas penetrantes mayores o quemaduras entonces es importante mencionar que este score entonces tiene un mínimo de menos 6 hasta más 12 y se ha establecido una relación lineal entre la mortalidad y el score de trauma usualmente los puntajes superiores a 8 tienen mortalidad del 90% pero cuando ese puntaje menor o igual a 0 la mortalidad es muy alta esa es la forma que se clasifica de nuevo así como un trauma menor de 6 a 8 potencialmente amenazante o de 0 a 6 amenazante la vida y menos de 0 fatal y ya las escalas entonces la otra clasificación son las por los sistemas anatómicos entonces describen componentes anatómicos permiten comparar la gravedad de lesiones pueden predecir resultados adversos y entre los ejemplos tenemos la AIS la ISS y el perfil anatómico entonces inicialmente esta es una escala pues descrita desde mucho tiempo en el contexto de accidentes automovilísticos particularmente peatones y personas que van dentro del vehículo a partir de esta escala se han desarrollado muchas de las otras escalas que actualmente se conocen dentro del trauma pediátrico entonces ha sido una base para puntaje de otras escalas como el ISS es un sistema de puntuación que es basado en la región anatómica afectada ha tenido múltiples actualizaciones siendo la última en 2008 y como se calcula entonces existe una base de datos más o menos 2000 diagnósticos por regiones anatómicas donde yo con base a lo que encuentre voy y busco el puntaje que tiene este tipo de lesión y ella me asigna un número que va a ir de 1 a 6 para cada región anatómica se especifican 6 regiones anatómicas que son el cuello la cabeza caratoras abdomen pelvis extremidades y la estructura externa es decir piel o lesiones externas este score varía de 1 a 75 pero en el momento en que yo por ejemplo asigno una lesión un valor de 6 cierto que es incompatible con la supervivencia entonces inmediatamente el score se detiene y se atribuye un valor de 75 esta es una escala pues que realmente es difícil de aplicar tiene muchas limitaciones sobre todo en el contexto de lesiones penetrantes y porque esta escala entonces te permite solo escoger 3 3 segmentos corporales y no no permite identificar si este segmento corporal por ejemplo tiene 2 lesiones o más sino que solamente se queda con la lesión que se encuentra más grave el ISS que es el Injury Severity Score entonces es una escala diseñada por Debecker y colaboradores en 1984 esto es tomada de la escala que vimos anteriormente esta inicialmente era para traumatismos cerrados y posteriormente fue validada para lesiones penetrantes permite estandarizar la gravedad de las lesiones sufridas durante el trauma y está diseñada principalmente para el proceso de investigación entonces es similar a lo que les describí anteriormente entonces miren ustedes describen las 6 regiones anatómicas el score que podemos aplicar para esta región vamos a la base de datos que es como un C de 10 más o menos de lesiones entonces seleccionamos 3 3 segmentos corporales de esos 6 y a eso aplicamos la clasificación entonces se aplica esta fórmula que está acá básicamente escoger las 3 lesiones más severas en los 3 sistemas corporales van a ser A, B y C eso se eleva al cuadrado y ese resultado entonces va a ser el resultado de la escorte de severidad entonces aquí hay un ejemplo por ejemplo hay un ejemplo un paciente que tiene un trauma de abdomen con una ruptura esplénica que se va a signar un score de 2 en el tórax va a tener una fractura de costilla un score de 2 y en la extremidad de una fractura de fémur un score de 3 se suman estos 3 elementos y ese score de 17 esa escala entonces también ha sido validada y inicialmente se planteaba que el punto de corte para considerar una lesión traumática grave en los pacientes en los pacientes con este score era de 15 sin embargo estos scores inicialmente se plantearon para población adulta que serán las limitaciones entonces surge este estudio en 2017 y ellos lo que hacen es buscar cuál es ese punto de corte para población pediátrica y lo que ellos descubren es que básicamente a partir de 25 tienen la misma capacidad de predicción de mortalidad que el valor de 15 para la población adulta y lo otro que evaluaron en este estudio es la relación que existía entre la presencia la asociación entre mortalidad y el máximo valor de la IS asignado por región y lo que evidenciaron entonces es que en general todas las lesiones miren ustedes estadísticamente significativos de los segmentos corporales excepto las extremidades representan un factor de riesgo importante para mortalidad y este es un estudio pues bien interesante también que es realizado en 2019 este es un estudio que empieza a plantear un concepto nuevo que es el concepto de carga de trauma entonces ellos definen que el carga de trauma es un concepto integrado por el daño anatómico el desarreglo fisiológico y la depresión de reservas que es un concepto integrado nuevamente entonces el daño anatómico es evaluado a través de la ISS con un puntaje mayor de 15 y para población pediátrica 25 y el desarrollo arreglo fisiológico a través del RTS con un punto de corte de menor de 7.84 pero entonces estos estudios no cuentan con este concepto que es de depresión de reservas entonces en ese estudio ellos proponen que este factor de depresión de reservas es otro factor que contribuye de manera importante a la mortalidad de los pacientes politraumatizados pero que en estos estudios entonces no hay la forma de evaluarlos de tal manera era que ellos generan un nuevo concepto que se denomina necesidad para intervención en trauma ¿qué es eso? básicamente es un paciente que requiere recibir transfusión de glóbulos rojos que se da egreso hacia la sala de operaciones dentro de 90 minutos que egresa hacia la UCI con una estadía mayor de 3 días o que tiene ventilación mecánica dentro de 72 horas cuando un paciente presenta o requiere esas condiciones se habla de que ese paciente tiene depresión de reservas ¿cuál es la forma entonces que ellos plantean para poder medir eso a través del NFTI que son básicamente esas intervenciones que se realizan y lo que ellos dicen es que en el contexto de un paciente que presente cualquiera de esas condiciones eso va a ser o constituye un factor de mortalidad independiente y que va a tener una asociación más fuerte con el desarrollo de complicaciones entonces aquí lo vemos ellos en este estudio evalúan 3 elementos legreso y la atención médica que requiere el regreso la probabilidad de complicaciones y la probabilidad o el tiempo total de estadía entonces en toda la asociación ellos describen que el NFTI es decir la presencia de NFTI tiene una asociación más fuerte con complicaciones y con duración de la hospitalización de tal manera que tienen una mejor previsión de determinar la mortalidad con respecto al ISS y al RTS y este entonces es otro 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 score entonces otra validación más bien que se hace a una nueva modificación de esa Injury Severity Score que es el nuevo Injury Severity Score y básicamente basándose en la limitante que como les dije anteriormente el ISS solo te evalúa tres segmentos corporales y si tú tienes por ejemplo dos traumas en la misma extremidad no se puede sino que se debe escoger un solo segmento entonces el nuevo ISS lo que dice es tú puedes escoger la misma extremidad con dos lesiones y ese cambia pues la forma de evaluación entonces este estudio lo hacen para determinar si ese nuevo score tiene mayor probabilidad de detección de severidad de trauma en los pacientes entonces analizan qué índice de medida de severidad calculada acorde al ISS se desempeña con mejor mortalidad costo y distancia hospitalaria y lo que hacen entonces o identifican es que los pacientes que tienen un ISS nuevo tienen un área bajo la curva de .81 que es superior a los score utilizados con el ISS tradicionales y lo otro pues son los sistemas combinados entonces utilizan ratos fisiológicos anatómicos se estima morbi mortalidad y estos incluyen pues una serie de estudios voy a mencionar solamente de manera grande algunos porque realmente son escalas pero mucho más complejas por ejemplo el estudio TRIS el PRIS el PRIS M3 el Pediatric Trauma Big Score y el índice de choque que son tal vez como los los más conocidos entonces inicialmente el estudio TRIS fue un estudio o un un score que se utiliza como un estándar internacional para comparar poblaciones y que se desarrolla a través de un modelo matemático que busca identificar supervivencia y esa supervivencia entonces la establece a través de cuatro mecanismos el mecanismo lesional contuso penetrante la anatomía de la lesión los parámetros fisiológicos y la edad del paciente entonces ellos crean ese algoritmo y con base de ese algoritmo incluyendo las variables escritas anteriormente pueden definir entonces cuál la probabilidad de sobrevivir de supervivencia que tiene este paciente frente al contexto de las lesiones que se está exponiendo lo otro es entonces este estudio de validación para población con una edad específica en pacientes que tienen trauma cerrado utilizando el ISS entonces este es el primer estudio que se aplicó la evaluación la primera mejor dicho validación en la población pediátrica de ese estudio que les mencioné anteriormente y el objetivo era validar ese estudio entonces y predecir la supervivencia en población pediátrica en una cohorte japonesa con traumas cerrados y evaluar tanto la severidad de la lesión a través de mortalidad por grupos de validación de la probabilidad de supervivencia y la razón de supervivencia esperada o observada y que encontraron ellos pues básicamente que este score entonces tiene una capacidad aquí lo vemos una capacidad de predecir esto es mortalidad para los diferentes grupos pediátricos neonatos preescolares niños escolares o adolescentes e incluso la probabilidad de sobrevida por intervalos también con eficacia como ustedes ven aquí en la mayoría de casos superior al 92% este otro estudio realmente no lo he mencionado mucho es un estudio llamado pediatrics mortality 3 o eso es un score que se utiliza principalmente unidad de cuidado intensivo es un sistema entonces de puntuación que tiene varias variables entonces permite controlar la gravedad de la enfermedad o de la lesión tiene un predictor validado de resultados en cuidado intensivo e incorpora información sobre parámetros tanto cardiovasculares como valores de ácido base electrolitos hematológicos entonces aquí son resultados digamos del comportamiento de este estudio lo que vemos es en este porcentaje de certeza entonces vemos como estos pacientes tienen la probabilidad de egresarse hasta el 91% cuando el score dice que se puede egresar o una probabilidad de mortalidad del 68.9% cuando el dice que tiene un riesgo de muerte y este es otro estudio entonces otro score que es un poco más práctico tal vez que es el pediatric big score entonces el big score es un acrónimo la palabra big que se deriva entonces de tres elementos que son la B que es el déficit de base al ingreso el I que es el INR y la G que es el estado en la escala de Glasgow este score entonces permite predecir de manera independiente la mortalidad y esta es la fórmula que se utiliza entonces para predecir los resultados en este estudio este es el análisis que ellos hacen pues para demostrar la probabilidad que tiene este score de o la asociación con mortalidad entonces ven ustedes que para todos los valores específicamente para déficit de base INR y el Glasgow fueron estadísticamente significativos cuando empezaron a estudiar otras variables y es un método pues que es más sencillo que se puede hacer de manera rápida el ingreso para evaluar la gravedad de la enfermedad predecir la mortalidad en los niños con lesiones traumáticas pero es preciso también en lesiones tanto penetrantes como contundentes ha sido validado pues en varios estudios entonces en este estudio determinaron la asociación entre mortalidad entre hospitalaria y el B y y ese estudio ese score entonces se asoció con una puntuación y mortalidad en este para esta corte entonces tuvieron un 8% de mortalidad y dentro de esos predictores de mortalidad pues se describió el Big Score con un un área de la curva de .27 es decir un 95% de probabilidad de asociarse a mortalidad cuando está positivo con un punto de referencia o un punto de corte menor de 16 y este otro estudio entonces donde ellos lo que hacen es comparar estos otros modelos de predicción de mortalidad con el Big Score y básicamente lo que describe en este estudio es que la sensibilidad y la especificidad para lo predictivo positivo es similar si usted lo ve aquí 93.7 versus los otros modelos que se encuentran estandarizados en manejo de trauma a nivel pediátrico y el otro elemento también que es importante que es el índice de choque entonces el índice de choque es una relación que existe entre la frecuencia cardíaca la presión arterial sistólica para los niños el punto de corte es entre 1 a 3 años mayor de 1.2 de 4 a 6 mayor de 1.2 y de 7 a 12 mayor de 1 para niños mayores de 12 años entonces mayor de 0.9 que ya se establece el punto de corte para adultos y es superior a la edad en niños que requieran operación de emergencia intubación o transfusión de sangre este score pues también se ha modificado se ha modificado con base a la edad entonces hay un índice de score o un índice de choque ajustado a la edad y lo otro es este este estudio que muestra entonces el cambio de ese índice de choque respecto a los pacientes que ingresan a un servicio de urgencia entonces evaluan el impacto del delta de índice de choque es decir yo tomo un índice de choque al ingreso y un índice de choque posterior y si esa variación de ese delta de índice de choque está asociada con el desarrollo de mortalidad y que lo que nos muestra aquí es básicamente como cuando hay una variación con esos puntos de corte de ese índice de choque ustedes ven que la mortalidad de 24 horas fue estadísticamente significativa para los diferentes grupos de edad evaluados bueno estas son las escalas de trauma vamos a hablar de otras escalas pues que también son bien importantes esta es una escala pues que debemos tenerla muy presente son aquellos una escala que nos permite o una guía de toma de decisiones que nos permite frente al contexto de un niño que se presenta con trauma cronencefálico particularmente trauma cronencefálico leve cómo hago yo para tomar decisiones respecto a hacer una neuroimagen o no en este paciente entonces nosotros sabemos pues que las tomografías son cada vez un poco más asequibles pero que esas tomografías no son inúcuas requieren sedación son de altos costos tienen mayor exposición a radiación y obviamente esa exposición a radiación con un riesgo de neoplasias por lo tanto se evita los uso indiscriminado pero también es importante definir entonces cuándo debo hacer esa tomografía entonces esa necesidad de definir cuándo hacer la tomografía versus cuándo no hacerla entonces nos o permitió a un grupo de investigadores entonces desarrollar una elaboración y reglas de evaluación llamadas Chalice o el PECAR que es un método de orientación que utilizamos para definir cuándo hacer neuroimagen en los pacientes que encuentran en el contexto de trauma cronencefálico entonces ese PECAR que es básicamente lo que dice acá el pediatra emergency quiere aplicar research network entonces define qué pacientes en esa cohorte no requirían tomografía entonces ellos describen niños menores de 2 años la capacidad de detectar las lesiones eran con una sensibilidad del 100% cuando el trauma cronencefálico era significativo con un valor predictivo negativo del 100% si no cumplía ningún criterio es decir cuando yo apliqué los criterios de PECAR ese valor predictivo negativo era casi del 100% pero en niños mayores de 2 años la sensibilidad del 96% y el valor predictivo del 99.5% si no cumplía ningún criterio entonces cuáles son esos criterios que utilizamos básicamente estos son los que están acá incluye variables como la presentación clínica de vómito de cepalea el mecanismo cero el trauma los hallazgos del examen físico con un estado mental anormal una fractura de cráneo hematoma subgalear o la alteración del estado de conciencia entonces en los niños menores de 2 años y los niños mayores de 2 años y entonces aquí vamos a tener nuevamente presente que son las lesiones intracerebrales que son pues las que describimos acá contusión hemorragia sedemas infartos traumáticos lesión acción al difusa entre otras y las lesiones intracerebrales clínicamente importantes como muerte cerebral necesidad de intervención neuroquirúrgica intubación de trácter hospitalización mayor a dos noches entonces el uso de la aplicación del PECAR puede prevenir hasta 60 casos de cáncer inducidos por radiación anuales y el riesgo de pasar por alto una lesión clínicamente significativa cuando se aplica este score es espero muy bajos 1 sobre 100.000 bueno y lo otro que quiero mencionarles no es un score propiamente es un acrónimo pero entonces este acrónimo debemos tenerlo presente y lo mencionamos porque en este caso pues lo vimos es el SIVORA que es el SIVORA son básicamente es un acrónimo que dice que es una lesión de la médula espinal sin anomalías radiológicas o en inglés spine core injury without radiological abnormalities entonces fue un score descrito en 1982 en niños que presentaban signos objetivos de mielopatía traumática es decir un niño que se manifiesta con un déficit neurológico que ha tenido un trauma reciente le hacen una radiografía y esa radiografía sea normal entonces esos niños pueden cursar con un déficit neurológico y eso es lo que se conoce como el SIVORA porque es importante porque hasta el 20% de las lesiones de la columna en los niños pequeños se pueden presentar en los primeros tres años de vida y las zonas más frecuentemente afectadas son la columna cervical la columna torácica y los mecanismos más comunes son las lesiones de tránsito y las lesiones deportivas y cuál es el impacto de esto que a futuro estos niños pueden generar cambios degenerativos consistente en espondilosis o estenosis del canal espinal el nivel de lesión medular usualmente va a corresponder a estos cambios inflamatorios ¿por qué sucede? por las características anatómicas del niño tiene una cabeza pesada con músculos con músculos del cuello débiles con mayor elasticidad de ligamentos tiene un sistema musculoesquelético que permite que haya un movimiento mucho más amplio de esa columna cervical y esto genera que haya una lesión de la médula espinal ya sea por contusión o por isquemias transitorias debido al movimiento de la compresión transitoria de las arterias vertebrales sin anormalidades radiológicas entonces ¿cómo se evalúan aquellos pacientes que tienen síntomas transitorios? ya sea que tenga paredes de dedos o un paciente que incluso puede tener paraparecias o pareillas estos síntomas pueden aparecer varios días después de la lesión y uno de los aspectos que lleva a esto es que muchas veces tenemos más confianza en lo que dice la imagen que lo que dice el examen físico entonces vemos una imagen que está normal decimos que está normal no se evalúa el niño y resulta que ese niño tiene un déficit neurológico entonces la tomografía pues puede permitir identificar lesiones sobre todo del arco posterior lesiones altas como la apofis o oontoides pero definitivamente si yo sostengo una sospecha de este tipo de manifestación la resonancia magnética la indicación clara ¿cuáles son los patrones de presentación que pueden tener esos pacientes? básicamente cinco que haya una interrupción completa del cordón que haya una hemorragia del cordón grave o sea que comprometa más del 50% del cordón o que tenga una hemorragia menor del cordón con menos del 50% edema o sencillamente que este paciente no tenga ningún hallazgo radiológico pero que tenga hallazgos clínicos bueno diagnósticos diferenciales la embolia la locución de arteria vertebral y el tratamiento básicamente pues es dependiendo de los hallazgos que vamos a encontrar pero principalmente inmovilización y lo otro digamos que quise ampliar un poco pues esta 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 charla de traumas pues más allá del trauma es incluir el concepto de ahogamiento ¿por qué? pues ya lo vimos es frecuente y es importante entonces nosotros identificar cuáles son aquellos factores que me están asociados con el desarrollo de mortalidad de los pacientes que llegan en el contexto de ahogados y este quise traer este artículo porque me pareció interesante es un artículo que reorienta el enfoque de los pacientes que han sido víctimas de ahogamiento en el contexto del servicio urgente es un estudio que entonces básicamente valora aspectos demográficos la clínica el laboratorio la radiología y los manejos de resultados para identificar predictores de admisión al hospital evaluar la necesidad de terapia respiratoria y el pronóstico fue un estudio retrospectivo de 10 años en el cual dividieron en 6 grupos a los pacientes con base en esta clasificación que es la Spilman que es esto aquí son los cambios radiológicos y si radiológicos que se presentan en el contexto del ahogamiento y pues obviamente van a tener una severidad mucho mayor en la medida en que el paciente tenga más exposición en el grado 1 el paciente va a tener una poca cantidad de líquido va a provocar irritación de tanto la vidria superior causa tos la cantidad de líquido que penetra no es suficiente para ocasionar alteración del intercambio alveolocapilar y la mortalidad pues es cero pero esa mortalidad miren ustedes como aumentando en el grado 2 aspiran una cantidad moderada de líquido altera la membrana alveolocapilar con una mortalidad menor del 1% el grado 3 con una edema aguda de pulmón el grado 4 edema pulmonar aguda con hipotensión grado 5 apnea y grado 6 pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio que alcanzan la mortalidad del 93% entonces qué elementos entonces evaluaron esto en este estudio para describir los factores pronósticos de asociación entonces entre los niños admitidos al hospital documentaron que la escala de glasgo alterada un score de Spillman entre más elevado la presencia de estertores con una placa normal de toras eran los factores que estaban más presentes en los pacientes que se quedaron hospitalizados versus en los que no se quedaron hospitalizados y lo otro es que por ejemplo un score de Spillman mayor de 4 con niveles de lactato mayores de 2 y una placa de toras normal se constituyeron predictores o se consiguieron como predictores de riesgo para mortalidad y lo otro es respecto de la utilización de ventilación mecánica no invasiva en los pacientes que tuvieron un score de Spillman por encima de 4 usualmente requirieron más ventilación mecánica no invasiva y el score de Spillman tenía una correlación positiva con niveles específicos de lactato cuando era mayor de 3 bueno esto es en cuanto a alagamiento y ya esto básicamente es otro estudio que ya en cuanto a trauma abdominal entonces este es un estudio que evalúa los factores que son predictores para la necesidad de cirugía en el contexto de un paciente traumatizado entonces vemos aquí básicamente que lo que comentaron ellos fueron que existen tres elementos que son pacientes con una escala de glálogo menor de 13 pacientes que sean hipotensos o que tengan una herida penetrante fueron estadísticamente significativos para la necesidad de procedimiento quirúrgico al aumento del ingreso hospitalario y ya el contexto pues de las intoxicaciones también entonces ya lo hemos discutido el puntaje de envenenamiento el PSS que es fundamental porque se me va a permitir definir el grado de severidad del toxidromo al cual me estoy enfrentando cuando es nulo cuando es leve que está presente pues un punto dos puntos moderados la sintomatología marcada o persistente severa tres puntos con sintomatología severa o riesgo vital y fatal pues cuatro que ya es la muerte y eso lo voy a generar con base entonces tanto hay diferentes parámetros desde el punto de vista cardiovascular del punto de vista metabólico hepático a nivel renal a nivel de la piel trato gas intestinal ya y entonces finalmente realmente estuve revisando score que habla acerca de predictores de mortalidad en pacientes quemados se han descrito varios flame o algunos otros pero lo que evidenciaba es que esos estudios realmente no no se han podido validar y que actualmente pues no no se tienen en cuenta pero existen los factores de riesgo claramente descritos que están asociados con un alto riesgo de mortalidad en pacientes quemados pacientes con lesiones inhalatorias que la quemadura de superficie corporal por supuesto sea mayor o igual de 60% que la edad sea menor de 4 años que haya que sean no accidentales que haya falla multiorgánica o que haya pues asociación con sepsis bueno entonces como conclusión pues existen múltiples escalas que serían de los componentes fisiológicos y anatómicos y que orientan hacia la toma de decisión en el ámbito hospitalario y extra hospitalario que las escalas de trauma pediátrico permiten tener una buena aproximación del pronóstico acorde a la severidad de lesión la escala de coma de clasgo pediátrico ha mostrado una relación lineal para la detección de lesiones intrasederales de importancia química el pecar es una herramienta útil que permite el uso racional de la estomografía o neuroimágenes y la correcta clasificación de la severidad entonces del trauma inicia desde la correcta aplicación del triángulo de evaluación pediátrica bueno eso es lo que tenía para compartirles Alejandro muy bien un tema complejo porque como usted lo dijo son múltiples escalas de muy amplia difusión y utilidad sin embargo lamentablemente pues en muchos casos nosotros no hacemos uso de ellas en la mayoría de ellas y creo que pronto no hemos estandarizado algunas de mucha utilidad desde el punto de vista de evaluar el pronóstico la pertinencia en la movilidad de las de las remisiones contra remisiones en fin lo que pretendíamos con esta revisión es sensibilizarlos a cada uno de ustedes la importancia que tienen los scores para evaluar la gravedad la severidad el compromiso y definir que ojalá en un futuro cercano nosotros implementemos algunas de estas grandes escalas porque muchas las tenemos obviamente el índice de choque el triángulo la evaluación pediática el PTS el score de trabajo pediático hay otros como el ISS por ejemplo que creo yo que es muy importante que yo creo que es muy importante empezar a implementarlo en las áreas de trauma ¿para qué nos sirve en todas estas escalas? usted lo dijo muy bien básicamente es estratificar básicamente es estratificar clasificar y poder direccionar adecuadamente y evaluar el pronóstico de los pacientes doctor Roa si nos está acompañando por favor sus observaciones para continuar la discusión la charla aló tengo dos cosas que mencionar el primer punto es ¿cuál es el momento de utilizar cualquiera de las escalas? y digo yo cualquiera porque tiene que haber un criterio si esa utilización de escalas se hace en el programa prehospitalal a manera que nos va a orientar cuál es el hospital con nivel que sería de mayor calificación para la atención apropiada del paciente la segunda tiene que ver en los servicios de urgencias y en los servicios de urgencias que están relacionados con gravedad un paréntesis no es un objeto de la presentación pero es un objeto de hablar y si se ha comprendado recordemos que el único triaje que el tercer punto son los modelos predictivos que los modelos predictivos están muy muy bien adheridos o muy arraigados al manejo de cuidado crítico en donde lo que se pretende es un poder fundamentalmente calidad de vida o tiempo y costo, todo tiene un fondo que es de costo quería hacer énfasis utilizando esta presentación en dos casos que tenemos actualmente en el servicio el primer caso se centra en un niño de 8 meses de acuerdo a la presentación de la historia clínica y de lo preferido es un niño que cae de la cama y tiene perdida de conciencia y en el primer centro de Bogotá hablan de un largo de 12-15 de elementos que está estos elementos de consideración tienen que ver con la toma de decisiones entonces este niño hay que hacer un TAP así que actualmente tenga un largo de 15-15 más cuando presenta un hay un impedimento administrativo que tenemos que sorde antes que la mamá se niega a hacer cualquier impedimento entonces nosotros debemos responder a lo que tenemos que responder a la clasificación y el riesgo de este niño y evaluar la situación no social que no le señalaría que se haya caído en la cama porque no lo ha alcanzado y haya protección de maltrato infantil entonces todo eso es un BPSAPDN es un niño que necesariamente hay que hacerle sueldo que se haga la vida en otro caso que me llamó la atención en la presentación de hoy la otra que nos acompaña y también me parece un caso muy buena de los casos además de se trata de un joven de cercano a 7 años 6 años 9 meses quien fue rescatado en el área rural practicante es extraído de una piscina no se sabe si instaura un médico para los estilos que le dio previo y luego hace o concomitantemente hace el proceso de oficia por inversión o el paciente hace una oficia por inversión en tiempos importantes de de un proceso de impósito y como funciona cualquiera de las dos situaciones frente a una placa de toras que muestra una condición para ir a dispusa y extensa hace y extensa para ir a interesa la peregría hace pensar que todo sea un seminado o antiguamente el antiguo o una artista por inversión dentro de los y este caso habilita ser un abortario como si se tratara uno de una artista por inversión y dos hay que hacer esto y el tercer caso que llama la atención en la niña que se mete a una piscina aparentemente sin un trauma significativo y se empieza a aportar que tiene una luxación que se trata y se trata de algunos síntomas neurólogos posteriormente no aparentemente no los tuvo pero básicamente no es el dolor miren como todas estas clasificaciones y todas estas escadas sean cual sean que ayudan a tomar decisiones decisiones sobre interna análisis y decisiones administrativas esos son dos comentarios la verdad que me gustaría oír a la doctora Diana porque ella está en un cuidado intensivo de la autorización vaya y su experticia y su es por ahora aquí una de las riquezas que tienen es el comparto profesional que tenemos todos los formados tenemos la autoridad intensivista que nos ha ayudado a hacer un comentario para cómo va a ser la roma que no van a dejar un comentario como el tax en el doctora que se contacto con el niño siempre ha sido muy difícil tratar de extrapolar las clasificaciones que hay para adultos a niños pero se ha logrado como un esfuerzo que se ha venido presentando en los últimos años de tratar de buscar cierta aplicación de ciertos parámetros para nosotros poder utilizarlos en el grupo de pediatría básicamente en urgencias en el servicio es importante utilizar este tipo de clasificaciones para nosotros a la vez cuál va a ser la evaluación que tenemos poder estarla realizando frecuentemente y evaluar los resultados con respecto a estas escalas también y ya desde el quiso de la UCI es importante definir según todos los parámetros tanto fisiológicos como de laboratorio encontrados en el paciente cuál es el riesgo de mortalidad con el que entramos a atender a ese paciente en el momento en el que llega para nosotros ver cuál va a ser su probable desenlace y cómo hasta qué momento podemos llevar nosotros y por eso para hacer las intervenciones más adecuadas entonces es muy importante como tener en cuanto a cuáles son las que más podemos utilizar en la parte personal nosotros utilizamos en urgencias la escala de trauma pediátrico y la escala de choque para defender las intervenciones de los pacientes con choque básicamente es el tipo de polémico y la escala de princess en el servicio de UCI para determinar la mortalidad y el riesgo de mortalidad con el que llegan los pacientes entonces pues es muy importante tenerlas así para tenerlas como en claridad más importantes y poderlas pues llevar a cabo con los criterios de haber paciente en frente Gracias Gracias Profe ¿Algún otro comentario? No, no lo importante doctor Roda y doctores es básicamente es la implementación de estas escalas que nos permite la verdad es estratificar e identificar con oportunidad la severidad de las lesiones lamentablemente nos hemos quedado únicamente con PTS o con IS y la verdad es que la evolución y el trabajo como decía la doctora ha venido desarrollando nuevas escalas y que probablemente nos están permitiendo y que al no usarlos no estamos de pronto no identificando de una forma más precoz pacientes que pudieran beneficiarse de algún tipo de intervención el llamado y la actividad relacionada con esto es básicamente de eso ¿cierto? A ir tratando de estandarizar y establecer dentro de nuestro servicio de urgencias el área de urgencias básicamente evolucionar y no solamente quedarnos en el PTS pues porque eso es histórico lleva más de 30 años lo hemos venido usando sin embargo pues no hay muchos trabajos institucionales de residentes acerca de su validación dentro del servicio de urgencias del hospital universitario es otro llamado a los residentes que alguno de ellos se motiva algún estudiante se motiva a hacer algún tipo de trabajo para poder identificar la severidad de los traumas que nosotros estamos recibiendo si seguimos teniendo ese nivel de referenciación de pacientes tan severamente traumatizados como lo tenemos en el pasado o si esa complejidad se ha reducido no solamente eso eran mis comentarios muchas gracias doctor Roa Alejandro gracias Bueno esta tarde Alejandro me comparte por Telegram a los estudiantes por favor para la actividad con ellos por favor cuatro de la tarde sí señor cuatro de la tarde perfecto cuatro de la tarde sí señor gracias chao chao chao